A ver quién es el que vive 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 A trabajar, a trabajar, a trabajar Yo necesito a Jesús Mira qué feliz se vive 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 Con Jesús se vive Mira qué feliz se vive Mira qué feliz se vive Mira qué feliz se vive En el hogar, en el hogar, en el hogar Yo necesito a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Yo necesito a Jesús A trabajar, a trabajar, a trabajar Yo necesito a Jesús A trabajar, a trabajar, a trabajar Yo necesito a Jesús Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive Con Jesús en el hogar Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive Con Jesús en el hogar Y a su nombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver quién es el que vive Y a su nombre Bien mis amados hermanos Ya fuertes los aplausos Adiós Todopoderoso